La tecnología ya es parte de nuestras vidas y es inevitable distraernos con WhatsApp, Facebook y muchas otras aplicaciones que tenemos a nuestro alcance. Si nosotros como adultos caemos en esa tentación, imagínense las posibilidades que un adolescente tiene a su disposición. Por ello les comparto que estamos por cursar el cuarto año consecutivo de la implementación del proyecto BYOD, Bring Your Own Device, que permite llevar a casa lo que el alumno crea o elabora en clase para darle continuidad a su aprendizaje, ya que toda la información que requiere la tiene en su propio dispositivo. Cada alumno utiliza su iPad en cualquier aula de secundaria, para cualquier asignatura o motivo que resulte necesario para el desarrollo de su labor educativa. Es importante recordar que el uso de la red es solamente para fines académicos, sin embargo es muy fácil distraerse con aplicaciones tan sencillas como Messenger o Snapchat. Es casi automática la reacción que tenemos al recibir una notificación, tomar el dispositivo y ver quién es, propiciando así que el tiempo y el conocimiento para adquirir en clase no sean aprovechados. Seguramente le ha tocado ver cómo su hijo se concentra tanto en su dispositivo que pierde la noción de lo que sucede a su alrededor. Hemos llegado a la conclusión que es necesario contribuir a que nuestros jóvenes se mantengan apegados a los objetivos académicos. Por tanto, los invito a observar con atención la siguiente demostración. MDM significa Mobile Device Management. Es un administrador de dispositivos y aquí podrán observar el centro de control que tiene el maestro instalado en su computadora. Fácilmente se puede visualizar si ya están conectados todos los dispositivos de los alumnos. A partir de este momento, veremos en la pantalla las diferentes herramientas que utiliza el maestro para la administración durante la clase. Iniciemos con Screen Layout, que administrará las aplicaciones a las que el alumno puede tener acceso para aprovechar al máximo el tiempo de clase. Esta herramienta permite que el alumno pueda ingresar a varias aplicaciones a la vez. Digamos que están haciendo un trabajo de investigación y para ello se requiere tener abierto el explorador. Y al mismo tiempo, deben contestar unas preguntas de español en Aula Planeta. Este comando ofrece la posibilidad de ir de una aplicación a otra sin desfocalizarse, ya que no permite el uso de ninguna otra aplicación fuera de lo que el maestro le permite desde su centro de control. Otra herramienta que es de mucha utilidad para focalizar la atención de los alumnos es Screen Lock, la cual se utiliza en el momento que se da una explicación para asegurar que no hay distracciones en la clase. El comando no permite hacer ningún movimiento. Incluso si alguien decide desconectarse de Internet, en el tablero del maestro aparece como desconectado. Al final de cada clase, el maestro desbloquea y pueden tener acceso al dispositivo otra vez de forma regular. Sight. Hay ocasiones en que se requiere solamente trabajar en una página de Internet, por ejemplo, Dictionary.com. En este caso, solo se da acceso a dicha página, de manera que aunque quisiera visitar otras direcciones web, no es posible. Una modalidad similar, pero para aplicaciones, es AppLock. Este comando cierra la aplicación que teníamos abierta y da paso a la requerida por la clase. Como pueden ver, ahora solo se permite tener abierta la aplicación autorizada, y aunque el alumno quisiera abrir la cámara u otra aplicación, no le será posible. Cada día al final de las clases, los dispositivos se liberan del administrador. Esto nos impide como maestros tener acceso al dispositivo del alumno. Anexo, encontrarán una liga para descargar una carta que habla de este administrador de dispositivos. Le pido por favor que la lea con mucha atención. Recordemos que estamos trabajando con adolescentes, y es preciso ayudarles a enfocar toda su atención en el contenido académico para mejorar su aprovechamiento, de manera que el tiempo de la clase sea efectivo y productivo. Con las herramientas adecuadas y el apoyo de padres y maestros, seguramente lo lograremos.